Hola a todos y bienvenidos a la sala de juegos por fin tenemos esta figura yo creí que no la íbamos a tener en el canal pensé que se habían olvidado de ella y estoy hablando de la Iron Spider de Spiderman la tenemos en Marvel Collector Corp la tenemos en Marvel Movie Collection y ahora os explico por qué yo no esperaba que esta figura estuviera aquí así que si queréis verla en profundidad analizarla y compararla con otra figura del sector y además saber por qué estoy tan sorprendido atento al vídeo que comenzamos se oculta entre las sombras la puerta del mar es un mago lleno de adversidad peligroso y fatal tenemos que luchar contra su maldad bueno, esta figura yo creo, por lo menos al principio cuando anunciaba la colección todavía no había salido entonces no estaba dentro de los planes de la colección de 60 figuras de Marvel Movie Collection de Altaya aquí en España si nos guiamos por la numeración de Reino Unido que es donde está Eagle Moss y donde ha publicado esta colección las 60 primeras figuras lógicamente no engloba ninguna de ellas al hombre araña ¿por qué? porque esta allí es la número 88 por lo tanto hay 28 figuras después que en teoría no iban a salir aquí ¿qué pasa? ellos habrán hecho una selección de las mejores figuras entre comillas porque ya habéis visto que hay algunas que tela de las que han salido ya pero lo que quiero decir es que con las nuevas que han salido habrán decidido o bien ampliar la colección y sacar algunas de esas antes o bien seleccionar algunas de las mejores para ese grupo de 60 ¿qué pasará cuando lleguemos a las 60 figuras? seguiremos como ha pasado con la anterior colección de Eagle Moss de Marvel Classic Figurines que es con la que estamos comparando estas figuras ¿o pararemos el 60? no lo sé pero por lo menos tenemos al Iron Spider que vamos a abrir ahora mismo a verlo, a analizarlo y a compararlo bueno, arcículo doblado como siempre aquí no hay novedades aquí podemos ver la figura en diferentes posiciones el póster de la figura perdón, de la película a la que representa Vengadores Infinity War y la del mes siguiente que será el Iron Man original de la primera película pero el que se construye en la cueva bueno, aquí vemos pues Iron Spider la versión de los cómics que apareció en Civil War aquí tenemos a Peter cuando se va a poner el traje para ayudar con lo que está ocurriendo en Nueva York aquí le vemos ya en el espacio con la armadura puesta dentro de la nave y luego pues la batalla que tiene lugar en Titán y el póster el pedazo de póster de Infinity War bueno, vamos a lo mejor que es la figura que ganas tengo ya de verla de verdad y de analizar bueno, como siempre su certificado de autenticidad vamos a costarle el celo ¡Suscríbete! 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 es una cosa que no me ha gustado bueno como siempre en algunas de ellas tiene la peana decorada y en esta es una de esas ocasiones tenemos la de los Vengadores y luego la versión del Iron Spider primera cosa que me hubiera gustado aunque es algo ya personal y es que tuviera pues los brazos extra que tiene en ciertas partes de la película que lo saca aquí de la parte de la armadura de la espalda y aquí pues no los tiene lógicamente es más dinero que te costaría hacer la figura mucho más problema para que se te pueda romper alguno entonces bueno es algo personal me encantaría que hubiera tenido los brazos alguien que sea muy mañoso pues pueda hacerlos de algún material y pegárselos ¿no? pero bueno vamos con la figura la figura está bien detallada se ven incluso las redes marcadas lo que pasa es que tiene algún problema de pintura importante la posición está bien esta es una posición como esperando el ataque y lanzando la tela araña que a mí personalmente me gusta me gusta esta postura dinámica no es la típica del personaje estático de pie como vamos a ver cuando lo analicemos con la próxima figura del hombre araña pero de la otra colección de Eagle Moss pero en esta ocasión la posición está bastante bien el pintado tiene tres colores el rojo del traje el azul y el dorado de las líneas las líneas que realmente en el traje si están bien delimitadas no es que estén muy bien pintadas he visto cosas peores puesto que he visto pintados bastante peores pero bueno tiene ligeros fallos ya que entiendo que este pintado es muy difícil ojo pintar esta figura bien lleva mucho tiempo y en una cadena de pintura para este tipo de miniaturas lógicamente no se van a eternizar con cada figura puesto que van a destajo pero tiene esos pequeños fallos que se pueden achacar a eso a la velocidad de pintado que tiene que tener esta gente para mi el fallo más importante y es en el que menos cuidado han puesto es en los ojos los ojos digamos que tienen pintado el negro los han pintado totalmente negro y luego por encima los han pintado en blanco ¿cuál es el problema? que ahí no se lo han currado suficiente y uno de los ojos comparados con el otro tiene menos blanco están como más pequeños no sé creo que en la parte de los ojos que es la más creo que más visual de Spiderman lo que es su cara pues debería haberse currado un poco más es el mayor fallo que la vea la figura de lejos no se nota mucho cuando tú tienes la figura pues por ejemplo aquí puesta en una vitrina y es puesta tú la ves de lejos bueno lo que es el pintado general parece bastante bueno la parte de la espalda también es buena normalmente siempre se dejan peor la parte de atrás y esta vez no esta vez se la han currado pero los ojos es un fallo muy grande de hecho es tan grande que creo que a lo mejor intentaré corregirlo cuando tenga pintura blanca y abrirle un poco más la parte esa porque creo que la miniatura lo merece y sobre todo el personaje bueno vamos ahora a coger la miniatura de Eagle Moss de Marvel Classic Figurines y vamos a compararla un poquito salvando las distancias con esta bueno aquí tenemos al personaje clásico al Spider-Man de toda la vida Peter Parker con su traje original con el de el hombre araña de las primeras versiones es una miniatura muy detallada llama mucho la atención que las redes están perfectamente delimitadas y pintadas ¿por qué? porque lo que han hecho ha sido usar una tinta para que se cuele por las las hendiduras de las redes tan bien detalladas y tan bien talladas que queda perfecto la araña también para lo pequeño que es el personaje pues ha quedado perfecta el pintado es excelente o sea no tiene fallo ninguno no pequeño aquí en la botita pero apenas se ve y el único fallo que no es de pintura es de escultura ojo son los ojos al ser una miniatura tan pequeña los ojos no son simétricos si os fijáis no sé si se verá muy bien aquí en la en la pantalla cuando la veáis un poco más grande pero un ojo lo tiene bien y el otro un poco inclinado aunque están perfectamente pintados es el único fallo reseñable que le veo hay otra figura que tengo pero que no os puedo mostrar puesto que no la tengo aquí y ahora ya sabéis que con esta situación no podemos salir de casa ni de ambular de un lado para otro entonces no puedo ir a por ella que es la de Marvel Slade que es otra figura de Spearman que también está bastante bien os dejo aquí de todas formas la imagen para que podáis verla y más o menos os hagáis una idea si puedo algún día os la señalar en el canal no lo sé pero bueno que también me hubiera gustado compararla con estas dos figuras como hemos hecho con otras como por ejemplo con el de Thor os lo dejo aquí para que podáis verlo si no lo habéis visto el de Falcon por ejemplo que también están las tres figuras y también podéis verlo aquí o por ejemplo también el de Doctor Extraño también en ese está tenemos las tres figuras y podemos compararlas aquí lo tenéis así que en este no esta vez no podemos hacerlo pero bueno vamos a hacerlo con estas dos aunque son dos trajes diferentes puesto que la versión de Spider-Man de Homecoming no sé siquiera si saldrá en la versión esta de Marvel Movie Collection pero bueno tenemos esta tenemos el Iron Spade y tenemos un Spider-Man que no pensé que lo tuviéramos así que estoy contento voy a tener a Spider-Man con mis Vengadores y es algo que no me esperaba sinceramente y bueno vamos a ver las dos en detalle y vamos a las conclusiones del vídeo ¡Gracias! 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 Bueno, habéis visto a los miratos en detalle ¿a vosotros qué os han parecido? ¿cuál es vuestra favorita? yo la verdad es que es muy complicado lógicamente esta figura es más grande es mucho más detallada el único fallo que tiene son los ojos así de una forma un poco genérica y esta es perfecta salvo el fallo de los ojos lo que pasa es que es mucho más pequeña menos visual aunque me encanta el traje es complicado y mira la voy a dejar en empate no me gusta dejar las cosas en empate pero me quedo con las dos no quiero decantarme por una más que por otra seguramente si la hubiéramos comparado con la de Marvel Slate hubiera ganado esta última ya que tiene un tamaño intermedio entre estas dos bastante más similar a este y el traje original con que hubiera tenido un esculpido y pintado de la misma nivel que esta seguramente hubiera ganado pero como no la tenemos aquí no podemos elegirla así que bueno dejadme vosotros en los comentarios que opináis os gusta más esta os gusta más esta os esperabais que saliera esta una vez que la anunciaron en Reino Unido puesto que aquí no se ha sabido nada hasta hace poquito pensabais que llegaría a España bueno yo la verdad que me ha sorprendido un montón ya os lo he dicho al principio del vídeo por supuesto te ha gustado el vídeo dale un buen like no sabías que teníamos un análisis de esta colección pues oye te animo a ver la lista de reproducción aquí te la dejo porque tendrás todas las figuras que hemos ido detallando hasta ahora y seguiremos añadiendo más personajes según lo que vayamos haciendo en esa misma lista por supuesto no estás suscrito suscríbete que es gratis no cuesta nada y además si activas la campanita podrás recibir las notificaciones si Youtube quiere de los vídeos nuevos que vayamos publicando así que ya sabes yo creo que no cuesta nada ayudar un poquito al canal con esta pequeña suscripción y con un buen like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego